sin filtro, sin filtro, radio show. Hay personas que todavía siguen utilizando un recurso y es de la cita, de citarse, de que una cita, nos vamos a citar, nos vamos a conocer y de ahí surgen muchas cosas. Yo no soy muy, yo no nunca, no recuerdo haber puesto en práctica eso, de que di una cita. Lo voy a citar con alguien, lo voy a conocer a ver qué pasa. No sé. Es raro. Sí, yo respeto eso, ese mecanismo de la cita. Sin embargo, eh, hay que reconocer que la cita es una realidad que existe, eh, y que por más que los tiempos pasen, se modernicen, la gente se sigue, se sigue viendo mediante ese método, Edward, de una cita. Sí, es así. Ajá. Es efectivo realmente. Y para irradiar luz a este tema, la cita viene desde hace muchísimos años, desde cuando no había redes sociales y nada de eso. Ajá. Mayormente la cita viene de que tú tienes un amigo que conoció a una muchacha que como a tu gusto. Exacto. Y tú le dices, mire, yo, Tommy, conocí a esta muchacha y, bueno, en tu caso, un hombre. Conocí a este muchacho y eso, y creo que te puede llegar antes de que tú le daba el número de tu casa y ahí comenzaban a hablar para realizar una cita. O sea, usted está diciendo, Edward, que es que es un concepto ochentoso, setentoso, lo de la cita. Sí, sí, sí. Ah, pues usted dice que eso quedó atrás. Sí, 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 para mí. ¿Quedó atrás? Sí, sí. O sea, ya eso no se usa. Para mí la cita finalizó en el dos mil. ¿Qué? Bueno, Julián la pegó después del dos mil tres. Entonces, ¿cómo hoy en día se conocen las personas? Bueno, tú ves a una muchacha en la calle, te le tira y ella está del WhatsApp y desde que llegaron a las redes sociales no existe enamorar una mujer ya en la calle. Por lo menos en mi caso, la última vez que yo pedí un número en la calle fue el quince de junio en una actividad que hizo boli en Eclipse. Yo la última vez que pedí un número en la calle. Tú lo pides ahora por las redes sociales. Exactamente. Ah, por eso que te bloquean y tú bloqueas también por intención. Pero no, no. Y tiene que bloquear a él y tú hay que le rodea. Mira, si yo hablo. No. Ya lo saben. Uy, ya lo saben. Uy, ya vive, 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 pero te bloquea, yo te he bloqueado. Pero yo te conozco. No, él no pregunta. Él te dice, pásame tu teléfono. Ajá, y te bloquea la gente. Oye, entonces, entonces esa gente tiene que crear un Instagram para escribirme. Robert, tú me puedes bloquear, digo, pero primero ¿Quién es que tú eres? ¿En qué momento te bloqueas? ¿Quién tú eres? No, digo yo, ah, ya. Tú trabajas con tal fulano. Dice, ay, sufre de eso. Bueno, le está afectando para eso. Bueno, oigan esto. Pero sin embargo, Amelia, puede de que existan algunos elementos o situaciones que se den que en la primera cita tú dices, no, este no es. Hay cosas que puede hacer una persona. Claro. Actuar, ve, o sea, ¿a qué? ¿Qué podría pasar? Por ejemplo. Que estropee todo en una primera cita. La química. Ya. Para mí eso es todo. Y la química se logra en una primera cita. Mi amor, es que si tú sales con una persona y tú ni siquiera tienes tema. Ajá. Para hablar con esa persona, no hay química. Hay que aparecen unos patanes y una gente que tú dices, ¿qué hablamos ahora? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué hablamos? Todo lo de arriba dice, pero espérate, espérate, que no es Manolo Zuna. No. Es un chiste. Exacto. Ay, ¿qué, qué, 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 qué? Pero te puede callar, es nerviosa, las uñas. Por ejemplo. ¿De qué habla tú? Váyase de ahí. Como trata a los camareros, yo me fijo mucho en esas cosas. Ah. Sí. ¿Y qué tiene eso que ver? Que si es una persona. Un perrón. Contente, que trata amar a personas que él entiende que están por debajo de él, ese para mí no es ese. Yo soy una persona muy humilde. Buen punto ese. La cual, cuando yo llego a los lugares, yo me gusta saludar, me gusta tratar bien a la persona. Ahora. Ya sé que me parqué el vehículo. Siempre, Robert. Toda la vida. A ver, a ver, a ver, perdón. Ella da hasta mil pesos. Ok. Eh, Tommy, ¿qué podría pasar en una primera cita que tú digas? No. No. A mí, a mí no me gusta la gente intensa. Que me controle la comida. Que está hablando y hablando y hablando y hablando. Espera, a ella le quedan algunos aportes. Sí. Hay que aprovecharla cuando ella está así. Que me controle la comida. Por ejemplo, salimos a cenar. ¿La comida? Sí. Y él es la que pide por ti. ¿Cómo así, more? Yo te estoy diciendo que tú pidas por mí. Está bien, pero yo no puedo sugerirte. No. Tampoco. Es que no. Que usted tiene que dejarme que yo como lo que yo quiera. Hay hombres con los que tú sales y piden ellos la comida para no pedir muchas cosas. Ahí te da cuenta que el tipo de misterable y tacaño. Mira, ahora mismo me acaban de escribir eso mismo. Oye lo que me escribieron ahora en este. Mira, ahora hace a las seis cuarenta y son las seis cuarenta. Me escribieron. Di el nombre. Oye, Robert, lo que más me molesta es que me ordenen lo que yo voy a comer sin saber que yo quiero eso. Exactamente. La pregunta es, ¿te ha pasado? Sí. A mí sí. Ok. Entonces, Tommy, la gente intensa, sí es intenso. Y un intenso se conoce así. Sí, claro, tú te das cuenta por la actitud, te das cuenta como que son como nerviosos, son como que no se quieren callar, como que te quieren impresionar. Tú te das cuenta como que quieren ser más fabulosos de la cuenta. Entonces eso es todo. Eso causa un efecto en mí de rechazo automáticamente. A mí no me gusta ese tipo de gente. La gente que sea normal y que se muestre como es. Pero no, que queda bonito, que queda perfecto para para impresionarte. No me impresionas con eso. Y no puedo hacer caso que entonces por una mala impresión de esa primera cita, tú perdiste el gran amor de tu vida. Amor del diablo. Yo quiero un amor del diablo que sea enfocante y que esté intenso y que está zarando. Pero quizás los nervios impresionados. Ah, bueno, pues lo siento. Que impresiona a cualquier tipo en una primera cita. Te llega, digo, si llega con los cacabeles. Y otra cosa, y otra cosa. Digo, espérate, 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 espérate. Si ella llega con los cacabeles, porque si llega a normal, está bien. Ahora sí llegó con. A mí le hagan una ropa blanca como esta hoy, ¿no? Ya, tú haces así y te pone a hablar. Ya ella sabe que es un loco viejo. Ya ella sabe que es un loco viejo y que ella puede hacer con él lo que le es tu maldita gana. Entonces, habló de relajo. Usted dice un intenso necio. Amalia dice que te controla con la comida o que maltrate al entorno. Exacto. Ya ahí tú dices, tú no te fijas en las uñas, si tiene tierra. En la sonrisa. La sonrisa. Ah, te fija mucho. Tú te puedes llevar de eso porque la gente se cicala para esa cita. La segunda ya es un desorden. O sea, se desollina. Sí, se desollina, se saca la mugre, todo, los tachones, todo. Qué lindo. ¿Te ha pasado? Muchas veces. ¿Te ha pasado tu palnita? Sí. Eduard, algo específico que pueda pasar, que estropee una primera cita, que tú digas no, esta no. Que fume juca y que beba más que yo. Ahí mismo quedó todo. ¿Y a qué fue que salieron? ¿Aquí ya se límite? No, no. Aunque Amelia narró aquí, oye, lo que le pasó a Amelia, yo mismo me cerré. Qué bonito. La mala costumbre, esto era uno de nosotros. Es que me estoy adaptando, porque ahora en vez de cuatro botones, son seis botones, me cerré yo mismo, yo mismo. Oye, lo que narró Amelia que le pasó. De cuatro a seis edificios. Que la gente todavía no asimila eso. Ajá. Y fue que Amelia por impresionar a una persona, a un tipo, el tipo le dice, ¿qué tú vas a comer? Y ella dice, no, yo. Y pidió como unos carpaccio, una cosita, y ese estómago diciéndole, abusadora, bandida, abusadora, eso sí, no te apures, no te apures. Y ese estómago ahí. Y Amelia por impresionante, y el tipo comiendo, bebiendo, y Amelia dije, no es que yo. No es cuánto del trago. Y entonces, y ese estómago diciendo, mira, jainera, pica pollera, jainera, herself, bainada, friturera, pica pollera, ¿qué eres tú? Y la y el trago que amelia pidió también no puede fumar hookah no puede fumar hookah ni puede beber más que yo después de a mí no me interesa como sea como se vea si habla mucho si habla pocos a mí no me interesa y no estás en citas que donde tú vas que no no viene a comer sino hablar a conocerte con una gente es posible eso es lo que dice tommy que dijo que no escucha que tú una cita que no sea justamente a comer ni a beber sino a conocerse hablar se encontraron que chulo hola cómo estás todo muy bien muy bonito que no vamos a tomar ni vamos a comer en el carro en el carro no va a conocer un carro digo yo estar en la esquina esperando a que ella llegue ya llegó se bajó y se montó mi carro yo voy al de ella hablamos a conocer lo último ha comido una gente que yo no conozco coñazo claro que no es verdad claro que no yo no me gusta yo me gusta yo no puedo intentar lo del carro porque no se intentan violarme me ha pasado no lo que pasa con la cita es que han se ha modificado así como se modificó el merengue el dembow ya la cita es muy distinta a los tiempos de antes los tiempos de uno ahora simplemente tú está en una plaza tengo está en cualquier lugar comercial tuve una amiguita que se ve bien que tú vas a la noche mi amor dame el número tuyo vamos a juntarnos vamos a la discoteca que yo tengo todo y ya esa mujer es de ahí para allá tú supiste oye a media que le dicen que ve mami que tú vas a hacer la noche que yo tengo todo y ya pero solamente como va a decir mami que yo tengo todo bueno hay mucha gripe ahora mismo pero de por Dios el compro la antigripal que yo tengo todo que tú vas a hacer la noche que yo tengo todo el tiene voz de suedo el que tiene todo el que tiene todo que no tiene nada que es lo que va a tener que es lo que es que hay para hoy dime ruda oye dime ruda que tenemos o di que tanto ay 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 esas cosas yo no las tolero bueno hay citas que es para tu conocer a una gente para comprometerte con esa persona y hay citas que es para tu chapear para comprometerte si comprometerte con esa persona es la primera cita no mi amor con la intención no mi amor con la intención de conocer a esa persona para comprometerte algún día en un futuro exacto porque no solamente es para ella conocerla para ver que te puedo quitar amela te doy una primera cita para después comprometerte yo me comprometo el I miss pues yo me espero el otro día eres socio eso no se usa ya eso no se usa eso las mujeres lo que quieren es la vaina para rápido eh cuanto hay para mi y sin mareo ni nada y vamonos ya y te fuiste te di te fuiste ya ok que tipo de mujer sería esa de que cuanto hay para mi oye que la mujer dice que cuanto hay para mi y el tipo de que te di te fuiste Amelia perdón vamos a ver te ha pasado ah bueno pues yo no voy a dormir ah no pero está bien pero opina por ejemplo tú me invitas a salir la primera cita nos tomamos una copa estamos hablando y nos pasó 30 minutos nos vamos por la segunda copa donde tú me estás invitando a acostarme contigo ah no pero sin respeto ah no pero espérate cuando tú me vas a dar ah pero te ha pasado ah yo no estaba lejos no no me ha pasado pero te estoy diciendo yo estaba ahí 27 con lito te he pedido así Robert que tú dices que puede suceder para una mujer decirle así a un hombre y esas son las cosas que pueden suceder ah pues tú sabes lo que me preguntaste para rapar mi hermano pero perdón perdón tú sabes lo que me preguntó tú sabes lo que me preguntó un tipo en una tarima que me tiene en sordo diciendo tarima que yo voy y Amelia porque no trajiste a Amelia y yo porque hay que darle 50 mil para ella venir para acá ay no pues a lo mejor que hice porque no vino digo Amelia para pararse aquí aquí hay que darle 50 para ti te estás dando bueno pues yo soy yo oye ella que me den los 50 porque tú me lo voy a dar a 10 yo quiero que sea paloma que me ponga 50 en la mano digo Amelia que tú vas a hacer mañana acompáñame allí en mi guagua ahí tú guagua yo me llevo manejando no yo llevo el programa entero todo 5, 5, 5 y 5 no yo voy por el cojo yo voy por el rojo bueno pues el caso es que se me acercó una persona el otro día un ejecutivo que estaba ahí y yo estaba animando de galillado seco y el tipo se me acerca tengo que decirte algo muy serio no, él me mandó un asistente digo y que será mira que el jefe quiere verte voy ahora yo me cotizo voy ahora déjale que se aguante llévate de mi voy donde el tipo Robert mire yo quería saber algo cuánto fue que le dieron a Amelia por los panties Amelia narró aquí una historia Tommy tú no estabas en el programa todavía de que ella conoció a una persona en la primera cita un tipo contó contó no como este desclasado y él después del par de copas parece que se juntó con Amelia sin desayunar eso le dio en la madre y le dice yo quiero ver tu ropa interior yo quiero que tú vayas al baño ajá y me la traigas te quites la ropa interior usada desde la mañana eso era las 4 de la tarde ya tú sabes lo que era ya ya está bien ya está bien juegatela juegatela y tírate al mal tírate guau ah pues entonces oye lo que le dice este hombre te enfermo ve al baño por favor y tráeme tu ropa interior esa misma dice Amelia la que yo me puse en sabana perdida esta mañana esa esa yo la quiero dice Amelia que hay cuanto hay y Amelia a mi me lo dijo al oído cuanto fue que le dieron yo se lo dije a esa persona digo fueron tantos tres mil dólares ay lo dije ahora cuáltame se lo dio el hombre tenemos un año dice ella esa es parte de la duarte yo lo creo en esta época yo trabajaba ahí en el poder de la doce trabajaba yo con Bebeto eso es por lo que más tú ganaste en el poder de la doce los que más se buscó en todo en todo lo he venido pero ni glorioso por eso déjame yo poner una nota de vos para ayudarte oh pues el viejo le dio todo su cuarto a Amelia le dijo después a Bebeto y a Fiol yo estoy enferma duró como cuatro días sin ir al programa saludo mi gente de Sin Filtro de Ohio tengo un año ya escuchándolo y feliz en este tapón todos los días vean así y para adelante se les quiere muchas gracias mi hermano déjame escuchar esta otra si a Amelia tiene razón pero también eso no se usa porque para tú ir a una cita la mujer tiene que producirse tú tienes que comprarle vestido tiene que comprarle cabello pestañas perfume pagarle el taxi darle la cena la cena a su mamá pero ven acá y quién quién anda en esa baile en todo eso gato es una mujer es una mujer que tú tienes que pagarle el taxi dale pero ese obviedo que puede hacer eso cena y taxi déjame ver que chamaquito creo que tiene muchos minutos lo tengo ahí desde que comenzó el programa dime chamaquito dale para adelante lo primero es que no existe cita ya eso no se usa no se usa porque para eso están las redes sociales mi amor tú te vas a Instagram busca la foto vieja foto de 21 22 semanas y le da 3 likes a 3 fotos viejas viejas antiguas de las más viejas para abajo para abajo y eso llama suplicacia a las mujeres entonces ya después de esos 3 likes al otro día tú estás hablando con el día y ese mismo día ya tú tienes el whatsapp oye en el Instagram mío yo tengo fotos tú estabas brichando ella ve que tú le diste para abajo esa foto de 27 semanas 32 ella dice déjame ver quién es entonces eso le causa una suplicacia que la matas y tú no le explicas rápido quién eres tú gracias chamaquito está opinando más que tú en este tema oye el otro día en mi Instagram encuentro yo uno like de cuando yo estaba con Patrano hace unos días yo estaba con Patrano en el 2011 12 digo ven acá como es que me desempolvan este Instagram se meten para allá y comienzan a darle like quien can quien can quien can like 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 y yo pero y este desempolve oh está bien me pone un DM ¿cómo estás? brapi digo yo el macho no va a ser coro sí claro bueno a mí me pasó eso mismo pero era la esposa del pretamita que me dio a seguir y ahora Facebook ha puesto que si en cuenta que tú pones soltera en tu Facebook te manda a una aplicación que tienen ellos donde te ponen a conocer personas y te invitan a salir esa cosa pero cuál es el problema que cuando esas personas invitan a salir a uno lo que es a sexo es lo que están buscando es sexo imagínate mira ya la cosa que hasta Facebook le hace cita a uno ya tú sabes oye que lo que la gente quiere es eso es eso dice es verdad de vaca con frita pero definitivamente entonces yo creo que una primera cita es determinante y existen algunos elementos Amelia dijo uno muy lógico si la gente es muy grosera si es una mujer muy altanera yo digo es que yo busco aquí está de que de altanera es que ella otra cosa hay gente que quieren hacerte saber que yo estaba viajando a Miami la semana pasada no están hablando de eso los intensos estamos en la primera cita y estamos hablando de qué estamos hablando del tránsito ah pero en Miami la semana pasada no era así o comienzan a enviar una nota de voz ay sí esa no falla como dice la nota de voz por ejemplo te ha pasado de todo le va a tirar la pajarita una nota de voz aló no mano pero tú sabes que yo acabé de llegar de Miami hace dos días cómo vas y tú no has hecho eso y eso no estará suelto pero cómo así ya para que tú sepas yo duré cinco días en Miami pero no había nunca una conversación oye justamente en el plaza que yo estaba hospedado te hablé hace cuatro días y a Dal tiene que mandarme para atrás en otro idioma de que ay sí señor y él lo está haciendo también como uno ahora me tocó a cero con él el pobre Adal yo le tiro a Dal por ese cadáver mira aquí ya Adal déjame un segundito dama Adal usted cambió el cheque de los tres millones de pesos yo espero que usted ese dinero y tráemelo en dólares por favor ya entonces no tenemos que hablar más de Adal de Juárez si no está borracho porque si él está borracho yo le he hecho con la prima mía viene Adal de Juárez yo le pongo sígueme la corriente viene Adal no Adal sabe viene Adal para atrás señor discúlpeme lo que pasa es que me dieron una parte en euros y otra oye usted sabe tráigamelo aquí entonces señor ya usted sabe dama dama discúlpame le digo a ella pero que tú brinda en eso que Adal llega porque estoy hablando de millones que tú estás brindando una pechurina que la pechurina nada más se llama de los chinos tú le ponen otro nombre y te le decían una cremita pero es pechurina y vale un mil pesos no 3.90 3.90 tú pagas 3.90 y ya sale Amelia envuelta y dice tipo tienes 3 millones de pesos ahí en dólares pagas tú no me llevo de eso ya a ti te han hecho de todo tú no mudaste un pelotero bacano es cuando empiezan a estar echando vainas que tienen esto espera déjame quitar este palomo Amelia usted muda un pelotero con lo que usted está hablando un tipo si se pasa por pelotero yo nunca había pichado vamos a comenzar te cambió la cara amore ella no se le esperaba no iba vida real mira acá Tommy el coche de utilería yo me puedo llevar un pedazo no te puedo llevar un pedazo y con qué lo vamos a partir no llévatelo con todo el mismo Tommy con todo el coche lo vamos a partir con Tommy y le tengo que llevar un pedazo a cada uno oye no pero qué fuerte qué pedazo que tú te quieres llevar y qué hambre que tú tienes el más gordo Amelia entonces cómo te fue con el pelotero como te fue hasta y con viernes vaca aprovecha por lo menos no sale y qué no le ponemos filtro a nada sin filtro